Bienvenidos a Entrevista en France 24, el espacio en el que hablamos con personajes del mundo sobre su visión de los hechos que son noticia. Hoy nos acompaña en nuestros estudios el embajador de España en Colombia, Pablo Gómez de Olea Bustinza, licenciado en Derecho y Diplomático de Carrera. Embajador, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias por este espacio. Vamos a empezar hablando, embajador, de la que ha sido la noticia durante este mes y se trata de la Iniciativa Independentista de Cataluña y de la activación del artículo 155 de la Constitución del Gobierno Central. Háblenos sobre ese tema. Bueno, en efecto, ha habido un movimiento por parte de una minoría, que sí es cierto que es numerosa, representada en el Parlamento por una serie de partidos independentistas, que han planteado un órdago al Estado, es decir, un desafío frontal, como decía el propio Rey Felipe en sus palabras, un acto de deslealtad hacia la Constitución y a las instituciones españolas, se han apropiado de las instituciones históricas catalanas y han planteado algo que está fuera de la ley de la Constitución, como es la secesión de Cataluña. Consideramos que es un acto no solamente ilegal y anticonstitucional, sino profundamente antidemocrático, porque representa, en el fondo, la imposición de la voluntad de una minoría, numerosa, insisto, pero una minoría sobre la voluntad de una mayoría. Adicionalmente a esto, y por esto que usted nos explica, es que se decidió tomar el artículo 155 de la Constitución Española, que usted me corregirá, nunca antes había sido aplicado, y esto representa un quiebre, un momento importante para el Gobierno español. ¿Por qué? Bueno, el artículo 155 es una previsión que existe en muchas constituciones del mundo. En todas aquellas constituciones que tienen un nivel de descentralización muy alto, como es el caso de España, pero también existe en la Constitución, por ejemplo, en América Latina, la Constitución Federal de México. Y es un artículo que está previsto para cuando hay un desvío del interés general por las actuaciones de una comunidad autónoma o de un Estado federado. En este caso se aplica en Cataluña. Hubo un caso anterior por un problema fiscal en España, que finalmente no se llegó a aplicar, pero en efecto esta es la primera vez que se aplica. Y lo que prevé el artículo 155 es la intervención del Gobierno de una comunidad autónoma, no la restricción de las competencias de esa comunidad. No se trata de limitar el autogobierno, sino se trata de reconducir las acciones de ese Gobierno autonómico hacia la legalidad constitucional. Vamos a hablar sobre ese tema específicamente. Para empezar, embajador, anunció Mariano Rajoy hace pocos días que va a convocar elecciones en Cataluña en máximo seis meses. Y le quiero preguntar si eso no es mucho tiempo, teniendo en cuenta la crisis e inestabilidad que se vive en la región en este momento. Bueno, la previsión es que de aquí a seis meses se convocarán, lo cual no quiere decir que no se vayan a convocar dentro de un plazo más corto. Es una previsión abierta porque, yo quiero insistirle, además, siempre se ha acusado que el Gobierno Central no está abierto al diálogo, lo cual es absolutamente falso. El Gobierno Central está permanentemente abierto al diálogo, ha planteado incluso una ponencia para la reforma constitucional, para encajar las aspiraciones de una gran mayoría de catalanes a un mejor encaje territorial de Cataluña en el Estado español, y por lo tanto, eso está permanentemente abierto, como le digo. Lo que no se puede decir es que no podemos dialogar con alguien que presenta su posición como unánime, como única, como inequívoca, y es uno o lo tomas todo o lo dejas. En esas condiciones no se puede negociar. Bueno, pero cuando se suspendió la declaración de independencia, Puigdemont pidió a Rajoy que abrieran negociaciones y él le dice que no, que no están dispuestos bajo esas condiciones. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Bueno, es que lo que dice el señor Puigdemont es que hay que negociar la independencia. Y nosotros decimos que no podemos negociar la independencia. Esto es como en el caso de un crimen. Es decir, nosotros no podemos negociar la comisión de un delito. Lo que podemos negociar es que una vez que se retorne a la legalidad, cómo hacemos para que la convivencia ciudadana y las aspiraciones, insisto, de encaje constitucional de Cataluña en la ordenación territorial del Estado, se puedan llevar a cabo. Y, por lo tanto, es absolutamente necesario, y como condición previa para cualquier diálogo, la vuelta a la legalidad. Y en eso es en lo que estamos. El señor Puigdemont no sabemos si declaró la independencia, porque todavía no lo ha dicho, y tampoco sabemos si la suspendió, porque no se puede suspenderlo o no declarado. Por lo tanto, esa indefinición y esa confusión es una confusión deliberada del gobierno de la Generalitat. Vamos a hablar de otra parte del artículo 155 de la Constitución Española. Ustedes hablan de limitaciones al Parlamento catalán. ¿Qué va a pasar con los representantes de esta región española? Por ahora, lo que está previsto en las medidas, insisto, que el Consejo de Ministros aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario el pasado sábado, son las limitaciones concretas a algunas actividades parlamentarias. Por lo tanto, no se restrigen la actividad del Parlamento, no se restrigen las funciones del Parlamento y, por supuesto, no se sustituyen a los diputados elegidos en el Parlamento catalán. Le insisto, el 155 prevé una serie de medidas que pueden ser incrementales o pueden incluso ser suavizadas con el tiempo. Todo va a depender mucho de la respuesta que haya por parte de las instituciones del gobierno catalán al respecto. Vamos a ver qué pasa entonces con ese tema. Otro asunto muy espinoso dentro de esta noticia de Cataluña es las denuncias que hubo el 1 de octubre por parte del pueblo catalán y de sus líderes independentistas de violencia de la policía contra los ciudadanos. El gobierno español ha dicho que muchas de esas denuncias son falsas. Bueno, Leo, quiero ser muy claro. En primer lugar, las denuncias no vienen del pueblo catalán, vienen de ciertos sectores de la opinión pública catalana, del gobierno de Generalitat, por supuesto. España es un Estado de derecho, es una democracia consolidada y, desde luego, si hay investigaciones que haya que seguir y hay excesos por parte de la policía, se investigarán y, en su caso, se tomarán las medidas pertinentes. Es cierto que muchas de las imágenes fueron falseadas. Es cierto que hay indicios y sospechas de que hubo propaganda y agitación en ese lado y también me imagino que se investigarán en su momento para saber cuál es la realidad de la acción. Yo lo que le quiero decir es que la policía actuó siempre bajo el mandato del juez, es decir, fue una actuación policial amparada en un mandato judicial. Y, además, una actuación que se tuvo que hacer ante la falta de respuesta de los primeros que tenían que responder ante esa situación, que era la policía catalana, que se inhibió, en este caso, de actuar. Y, por lo tanto, se produjeron desbordes, se produjeron agresiones a policías. Hubo cuatro policías gravemente heridos y hubo más de 300 policías con algún tipo de lesión. ¿Cuál es la cantidad de heridos que ustedes tienen registrada después de los enfrentamientos en Cataluña? Bueno, la realidad es que el gobierno de la Generalitat habló de más de 800 heridos y la realidad es que solo hubo uno hospitalizado. El resto... También es deliberado confundir heridos con atendidos. En todo caso, yo creo que tenemos que pasar página. Lo que pasó el 1 de octubre no fue afortunado desde el punto de vista del gobierno español. Ningún gobierno quiere llegar a este punto, pero es cierto que tanto la agitación de unos sectores independentistas extremistas y la falta de actuación de los mozos de escuadra obligó a tomar unas actuaciones que nos hubiera gustado evitar, pero que nos vimos obligados a ello. Cerrando ese episodio, ¿usted diría entonces que la actuación de la policía fue desmedida, como denuncian muchos, y como se fue titular, además, en bastantes medios internacionales? A mí lo que me sorprende es que se tache la actuación policial como desmedida cuando nadie ni ninguna instancia lo ha dicho como tal. Insisto, España es un Estado de derecho. Si hay denuncias sobre un exceso de uso de la fuerza, se tramitarán y se tomarán las medidas correspondientes. Insisto, la actuación de la policía fue una actuación proporcional a la situación extrema que se estaba viviendo y, sobre todo, amparada en un mandato judicial. ¿Cuál es la propuesta, entonces, del gobierno central español a partir de este momento? ¿Qué viene en esta semana que va a ser decisiva con reuniones tanto en el Parlamento catalán como en el Parlamento español en Madrid? Bueno, lo que ha dicho el presidente Rajoy es muy claro. Es decir, se va a aplicar el artículo 155, salvo que haya una declaración expresa de renuncia a la independencia por parte del presidente de la Generalitat, en cuyo caso estamos abiertos a sentarnos a dialogar. La aplicación del artículo 155 venía precedido de un pacto con el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, y con el segundo o el tercer partido de la oposición, que es Ciudadanos, para acompañarlo de una reforma constitucional. Por lo tanto, estamos abiertos a sentarnos y a ver qué reforma cabe dentro de la Constitución para poder acomodar esas aspiraciones de mayor autogobierno que pueden tener sectores de la población y de la ciudadanía catalana. Para contextualizar, para este jueves se espera que en la Generalitat catalana haya una reunión del Congreso para ver la respuesta que se va a dar al gobierno español. Y el viernes, en Madrid, el Congreso va a estar hablando también de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Carlos Puigdemont dijo que podría viajar hasta Madrid para defender la postura catalana. Van a darle la palabra. ¿Cómo sería esta actuación y este encuentro entre Rajoy y Puigdemont? Bueno, en principio no está previsto un encuentro entre Rajoy y Puigdemont. Está previsto una comparecencia del presidente de una comunidad autónoma ante el Senado de la Nación, que es el responsable en temas territoriales. España es un Parlamento bicameral, tiene un Congreso de los Diputados que es la Cámara principal, salvo en aquellos asuntos de trascendencia territorial en el cual el órgano de representación territorial, el Senado, es el competente. Lo que se ha pedido o lo que parece que puede concretarse es una comparecencia del presidente del gobierno catalán, el señor Puigdemont, ante el Senado. Algo que, por cierto, se le está pidiendo al gobierno catalán desde hace mucho tiempo. El diálogo se tiene que hacer en las instituciones que detentan la soberanía nacional, que es el Parlamento de la Nación. Y, por lo tanto, las puertas siempre las han tenido abiertas. Él es el que se ha negado sistemáticamente a comparecer ante el Parlamento español. Esperemos que, si se produce esa comparecencia, se haga porque sí hay un espíritu verdaderamente abierto al diálogo por parte del presidente catalán. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista, embajador, pero no quiero que se nos quede por fuera del entero la situación de los Jordis. Jordi Poizart y Jordi Sánchez. Ha habido muchas manifestaciones en Cataluña por estos dos líderes independentistas detenidos. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, yo no lo sé. Es algo que corresponde a los jueces. En España, como le he dicho anteriormente, hay una independencia total de poderes y, por lo tanto, una juez ha decidido un encarcelamiento por razones que afectan a la investigación, es decir, porque puedan destruir pruebas o haya peligro de evasión y, por lo tanto, nosotros acatamos las decisiones de los jueces y no entramos a juzgarlas. Lo que es evidente es que estos señores han excedido en mucho lo que se espera de cualquier ciudadano, incluso en lo que hablamos de los ciudadanos, ellos lo que han hecho es agitar, impedir la actuación de los jueces y de la policía y, por lo tanto, la jueza ha estimado que existe un delito. ¿Será ella la que determine en su momento si hay que continuar en este estado de prisión o si hay que proceder a otras medidas cautelares? No lo sé. Para finalizar, embajador, economía. Ante la inestabilidad que se ha generado en Cataluña por las manifestaciones y la iniciativa independentista, más de 100 empresas anunciaron que cambiaban su sede de razón social del lugar. Esto podría traer efectos irreversibles para Cataluña. ¿Cómo planea el gobierno español enfrentar esta nueva situación? Bueno, si me permite, no son más de 100 empresas, son más de 750 empresas según los últimos censos del Colegio de Registradores en Cataluña. Por lo tanto, es un impacto evidente. No es voluntad del gobierno que esto ocurra. Yo creo que las empresas determinan sus propias decisiones sociales y empresariales en función de la inestabilidad y lo que está generando el gobierno de la Generalitat es esto, una gran inestabilidad, un problema de inseguridad jurídica que está afectando a las empresas. No creemos y esperamos que no sea irreversible, todo lo contrario, y desde luego Cataluña queremos que siga participando como un motor importante en la economía española como ha sido históricamente y como estamos convencidos que será en el futuro. Bueno, es que ese es el problema, embajador. De todas maneras, esta es una noticia que está en desarrollo. Gracias a ustedes por la información y la visión que nos da del gobierno central español. No, muchísimas gracias, Ángela, y gracias a ustedes. Y ustedes, continúen con toda nuestra programación, sigan en France 24.